El fin de semana hubo un cambio de gabinete, para muchos sorpresivo, para otros no tanto del piano, es la nueva ministra de Educación. El tema puntual y coyuntural que está viviendo la educación municipalizada en el día de hoy, con este cambio de gabinete, ¿cree usted que puede haber una pronta recuperación de clases, un arreglo a lo que piden los profesores? Bueno, es lo que esperamos todos, la verdad las cosas estamos muy preocupados, más allá de poder comprender el movimiento gremial, hoy día un paro que ya cumple un mes, obviamente más allá de la comprensión también surgen palabras y sobre todo mucha preocupación entre los padres y apoderados, no hay que olvidar que hoy día la educación pública en esta comuna, como muchas comunas del país, descansa un gran porcentaje de estudiantes y que obviamente también a estas alturas del año se coloca en riesgo la normalización de los objetivos educacionales y en eso por supuesto también el llamado que hemos estado haciendo de un tiempo a esta parte, a las autoridades, para poder rápidamente buscar una solución que no afecte mayormente y siga afectando el calendario ya programado, para que también se regularicen las vacaciones, se regularicen todos los calendarios hoy día que tenemos en un año escolar en las diferentes comunas, por lo tanto con la llegada de la nueva ministra Adriana del Piano, esperemos que rápidamente tener una señal, existe a través de la asociación de municipios también bastante preocupación, he estado recibiendo información formal a través de algunas declaraciones públicas en donde existe preocupación por el pago de las remuneraciones en el mes de julio, el mes de junio hoy día está absolutamente garantizado, toda vez de que la asistencia media permite obtener los recursos, pero ya dentro de lo que significa el mes de julio no tenemos asistencia media, razón por la cual también los 320 millones de pesos que esta comuna recibe producto de la asistencia media de los alumnos está absolutamente en riesgo y eso tendrá que tener también hoy día una señal clara y concreta en relación a estos recursos para poder garantizar los sueldos de los profesores y no solo los profesores, de todo el sistema educacional, aquí normalmente estamos hablando de profesores, pero no nos acordamos de los asistentes de la educación, no nos acordamos también de los asistentes del aula, no nos acordamos de todo el personal que hoy día labora y depende de esta subvención mensual, razón por la cual esperemos de que tengamos noticias claras en relación a lo que ha significado este cambio de gabinete a partir del cambio de ministro de educación, en donde seguramente en el transcurso de la mañana vamos a tener algunas novedades y algunas directrices de cómo se va a enfrentar este periodo que sin duda ya es un periodo bastante preocupante. En el ámbito deportivo, alcalde, en la última reunión ustedes aprobaron una cierta cantidad de dinero para ir en ayuda a desarrollar proyectos deportivos en el sector rural. Bueno, efectivamente nosotros siguiendo una línea de infraestructura que va acompañada de una política deportiva bastante consistente y que ustedes mismos son parte de ella en algunas transmisiones de manera directa, nosotros teníamos contemplado el Estadio de Victoria hace dos años como un proyecto bastante viable y a través de la línea de financiamiento ISAR que era una cantidad de recursos de 120 millones de pesos que no postulaba ninguna comuna y que eso en enero normalmente se resolvía pero nuestros equipos técnicos levantaban estos proyectos que hoy día ya se han concretado en seis sectores con cierre perimetral, mejoramiento también de graderías como también la instalación de camarines incluidos servicios higiénicos, es un gran aporte. Esta línea de financiamiento lamentablemente hace dos años se terminó, por lo cual nosotros cambiamos la línea de financiamiento con la anuencia del Consejo Regional y del señor Intendente, lo que ha permitido finalmente que este proyecto pase a la línea de financiamiento directo del FNDR. Por lo tanto, el Fondo Nacional de Inversiones a nivel regional consideró este proyecto de cerca de 60 millones de pesos para poder concretarlo y que estaba pendiente, ¿cierto?, a través de estos dos años de espera y que nos va a permitir a nosotros finalmente entregar a todo el sector de Cachillagüe, Puro Chile, Victoria, un estadio absolutamente habilitado y también sobre todo la importancia que colinda este recinto con la escuela que pronto también va a pasar a formar parte de un comodato para el sector para que cumpla una función comunitaria bastante importante. Estamos generando en este sector una junta de vecinos, hay bastante entusiasmo y la verdad las cosas que es un sector muy cercano a Río Bueno como comuna a la ciudad, pero también con muchas necesidades de camino, de salud, con muchos adultos mayores que perfectamente pudiésemos nosotros tener operativos que nos permitan atender incluso la entrega de medicamentos. Así que en ese sentido estamos muy contentos hoy día como también aprobamos la continuidad de una empresa Alilagos que está entregando alimentación tanto al internado de Río Bueno como de Crucero. Eso ya se garantizó de aquí a fin de año, por lo tanto también tenemos la tranquilidad de que esta alimentación, a pesar del paro que también es bueno y sumo y tomo la idea inicial de la consulta, está garantizada para todos aquellos alumnos que asistan regularmente aún en condiciones de paro. Eso está fuera de cuestión y también nosotros hemos garantizado que tanto el internado de Crucero como el internado nuestro de ambos liceos tengan asegurada esta alimentación que es sin duda importante para nuestros alumnos. En la emotividad, alcalde, hoy día en lo puntual, te voy a sacar un poquito del tema más pragmático, hoy día una de las importantes instituciones del país está celebrando su día nacional como es el Cuerpo de Bomberos de Chile Voluntario, uno de los pocos cuerpos voluntarios que están quedando en América y en el mundo. Hoy día están debidas. Usted tiene de cerca una historia muy interesante con Bomberos. Bueno, efectivamente, aparte de eso mi padre es el segundo bombero más antiguo, un bombero insigne de Chile y de la comuna, por lo tanto también tengo una relación directa con Bomberos y desde ya, por supuesto, valorar el importante trabajo voluntariado, como tú muy bien indicas, uno de los pocos que queda único en el mundo, cierto, que hoy día no es remunerado y en ese sentido, por supuesto, también valorar lo que significa el trabajo permanente, el compromiso social y voluntarioso que tienen cada uno de nuestros miembros del Cuerpo de Bomberos, tanto de Río Bueno como de Crucero, de tal forma que también momento oportuno de hacerle llegar una vez más nuestro reconocimiento para que también ellos sientan que hoy día no sólo el Consejo Municipal, este alcalde, la ilustre municipalidad está hoy día reconociendo su trabajo, sino que también llamando a la comunidad para que cada vez podamos apoyar, sobre todo en algunas campañas del sobre, por ejemplo, para poder ir en ayuda directa del mejoramiento de la infraestructura de material menor, que finalmente todos y cada uno de nosotros somos beneficiarios. Alcalde, el tema de los APR en la comisión. Bueno, agradezco tu pregunta porque la verdad las cosas han tenido un dinamismo muy grande en términos de inversiones, estamos trabajando desde que fue nueva región con un presupuesto regional propio, lo cual ha significado que todas las comunas, sobre todo que tienen una alta ruralidad, vayan activando diferentes nuevos proyectos de APR como también aquellos proyectos donde ya existe un APR, la ampliación de los mismos. Hemos sido bastante exitosos en los últimos años, de hecho hemos ampliado últimamente Crucero Quilquilco, Ponguipa también hoy día está con un APR nuevo, tenemos la ampliación también en pleno proceso ya de finalización de sus estudios de ingeniería como es Futahuente Filuco, tenemos una APR que ya vamos a tener un trabajo de carácter ciudadano para poder socializarlo en el sector del Melí, donde no existía demanda y el viernes pasado participamos de esta importante inversión en el sector de Cayurruca, donde la APR con cerca de 300 millones de pesos va a permitir que alrededor de 60 familias puedan tener este vital elemento. Esto es sumamente importante porque de la mano de la formación de nuevos APR, la formación o ampliación mejor dicho de algunos APR que va logrando una mayor cobertura va de la mano con los proyectos importantes de sanamiento sanitario que ya estamos algunos en proceso de término de licitación como es el de Mantilwe que abarca cerca de 200 familias, Crucero con 120 familias, Trapi también hoy día está en proceso de licitación, pronto terminar el sector de Vivanco también que va a tener su proyecto de sanamiento sanitario y también ya bastante avanzadas están las obras y sobre todo los estudios de lo que significa la recuperación del proyecto de Cayurruca. Por eso que la importancia que yo le veo al tema de lo que significa hoy día el sanamiento sanitario como también la ampliación de red de agua potable a través de pozos que sí permiten su caudal poder considerar a más familias porque eso se enmarca también dentro de la política del déficit hídrico que tenemos en la comuna y particularmente en el sur de Chile y en donde hemos enfrentado de muy buena manera. Así que toda esta política de poder cada vez tener una mayor cobertura, tener hoy día con servicios básicos en el sector rural a nuestra mayor cantidad de familias indudablemente que también cumple un labor social y por dignidad indudablemente que también es nuestra responsabilidad.